Karina Novoa, que está librando una batalla realmente admirable en la radio. Lo digo que es admirable porque la verdad es que es exitosa la radio donde ella está. Está bastante sesgada para el lado del lapicito y ya sabemos por qué y por quién. Sostuvo una discusión realmente, realmente acalorada con Jaime Antezana, este especialista en narcotráfico. Vale la pena que la escuchemos. Sendero Luminoso, para que Sendero Luminoso... Porque no tiene una ideología para crecer. Bueno, yo no sé si es que tiene o no, o es la misma ideología de Sendero Luminoso. Aquí el congresista con Vina le ha puesto... Yo no estoy defendiendo. Realmente mejor es que venga el general de Larincote y lo defienda esto. Yo también tengo una opinión y usted tampoco tiene que decirme que yo defiendo. Pero no tenemos por qué, si me dice que tienen pozas, que chalequean... Y yo pienso que tienen una ideología porque creo que terrorista se muere terrorista. Y tiene que ver una ideología que no existe para nada. Yo creo que terrorista se muere terrorista, señor. Esa es mi opinión. ¿Por qué usted va a creer que mi idea está mal? Porque el terrorismo es un método, querida amiga. Te has confundido, no has estudiado. Bueno, yo creo que usted es el que no ha estudiado. El terrorismo es un método, no es una condición, no es una agencia. Bueno, podemos darle la bienvenida a este Jaime Antezana, a la gran galería de apologistas del terrorismo, ¿no? A la galería de los defensores de la infamia, de los que están intentando negar la historia reciente del Perú y decir que el terrorismo es un método. Ah, es un método. Casi dijo es un estilo, ¿no? ¿Antezana? ¿Es un estilo? ¿Es una moda? ¿Es un caché? ¿No? No es una ideología, no tiene ideología detrás. Yo no sé a quién quiere engañar este especialista, doble comilla para el especialista, porque lo que está haciendo es, como dijimos ayer, alcahuetear. Alcahuetear a senderismo, alcahuetear al terrorismo, que es lo que mejor le sale a estos caviares como Antezana. Cafichear a los asesinos. Eso es lo que van a hacer cada vez que los invitan a una entrevista. Por eso es que acá seguramente no lo verán. Y hablando del uso de los...